Trajano Santana nació en Paraíso, una población de Santa Cruz de Barahona, el 26 de julio del año 1962. Siendo el menor de una familia de 14 hermanos, a los 12 años de edad se inició en la actividad política a través del Frente Estudiantil Nacionalista, rama estudiantil del Partido Revolucionario Dominicano. Fue militante de diferentes clubes culturales y deportivos, llegando a participar de la directiva de la Asociación de Clubes del Distrito Nacional, Asocludizna. Trajano Santana es abogado de profesión. Desde el año 1975 hasta el año 1984, militó en el Frente Nacional de Estudiantes Secundarios, FENES, y posteriormente, a raíz de su ingreso a la Facultad de Derecho de la UAS, se inscribió en el Frente Universitario Socialista Democrático. En 1990, abandona el PRD y acompaña al presidente de la República, Jacobo Magluta, en la fundación del PRI, nacido de la crisis interna del liderazgo entre José Francisco Peña Gómez y el propio Jacobo Magluta. Dentro del PRI, ha ocupado los puestos de presidente del Comité del Distrito Nacional, delegado entre la Junta Central Electoral, subsecretarial, secretario general, y finalmente, pasa a ocupar la presidencia de esta organización política en el 2003, tras el fallecimiento de Jacobo Magluta. Desde entonces, Santana ha representado al PRI en diversos eventos nacionales e internacionales. Para la nación, ha desempeñado los cargos de director de INAVI, director general de aprovisionamiento del gobierno, y asesor de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Él es, amigos televidentes, Trajano Santana. Y aquí y ahora, en A Última Hora, nos complacemos en darle la bienvenida al presidente nacional del PRI y también al candidato oficial a la presidencia de la República por esta organización en las elecciones que se avecinan 2016-2020. A Última Hora, le da la bienvenida a Trajano Santana.